de café cacao y la renovación vallenata, coméntame como es la vaina del movimiento ahí, brother Buenas tardes Roberto, muchas gracias por la entrevista, en esta oportunidad nos encontramos aquí en el restaurante Pedregal de ayer bueno, sí, en las labores diarias de esta organización muy fuerte, Roberto El Sol Mira, aquí me llega un mensaje en Twitter, brother, en Twitter, los tuiteros, dice por aquí, ¿cuál es la premiación? Bueno, la premiación va a ser 150 millones a repartir de Marta decir que va a ser un llenazo total, ya tenemos 1500 entradas en preventas, solo quedan 200 sillas, apúrense porque se queda sencillo ¿Qué hay de cierto? ¿Por qué la renovación va a llenar tu chico y hay solto ese brollo? Por supuesto, hermano, estamos acostumbrados siempre a hacer ganas de eventos, no vamos a Risto, está comprobado Teóricamente, teóricamente Los estadistas lo dan como la organización número uno a realizar eventos de envergadura en este municipio Y viene café y cacao para completar Por supuesto, café y cacao no se puede quedar a hablar ¿Cuál es el mensaje para las madres, chicos? Bueno, el día de mamá es el 10 Ahí le debo eso Y tengo 10 votos Todo el día de mamá es el 10